Viven en Laureles, ¿qué es Laureles ahora? Laureles es un museo, Laureles es una pasarela, uno de los barrios más lindos del mundo, es declarado, y con una de las vegetaciones más importantes, como tú mismo lo dices, incluso, sobre todo en el sector de Carlos Sierra Estrepo, que es el centro de la Vía Láctea. Hablando de Medellín, quiero decir una cosa, quiero hablar de los alumbrados, ¿cierto? Y para hablar de los alumbrados, entonces, recuerdo esa canción que dice, este 7 de diciembre, el día de los alumbrados, más borracho que, ¿cómo es que es? A mi casa iría alumbrado, que no pongan velas, ¿para qué faroles? Si yo sirvo de alumbrado. Bueno, nosotros tenemos uno de los folclores más lindos del mundo, por si no querías haberte dado cuenta. En Colombia, querida amiga, querido amigo, oyentes, tenemos un folclore extraordinario, una cama de ritmos criollos que combinan los valses, los danzones con los bambucos, los tambores. Y esto nos llena de júbilo y por eso, cada diciembre, en Colombia, a diferencia de en otros países, ¿cómo festejamos? Escuchando la música tradicional. Es increíble, pero en Colombia escuchamos nuestro folclore en diciembre, no escuchamos las baladas como en Estados Unidos, como la Big Bang para ponernos a llorar, no, no, no. Si escuchamos villancicos, pero tampoco pues que nos vamos a poner a llorar con el tamborilero de Rafael, como en España, no. Nos gusta, pero tenemos nuestro folclore, por ejemplo, Lisandro Mesa, que acaba de partir, los grandes maestros que se están yendo, que siempre nos han conmovido. Estuvimos escuchando el repertorio de Lisandro Mesa. Es increíble el número de canciones. Si los enamoramos, nos quedamos cortos desde la matica. Dame tu aguinaldo. Comprá tu aguinaldo en Chao Bonita. Comprá tu aguinaldo. La baracunata, hermano. Un himno de Colombia. Bueno, en fin. Medellín. Y entre tanto folclore, la alcaldía de Pinturita, del nefasto Daniel Quintero, del nefastísimo Daniel Quintero, decidió hacer un negocio con Disney, una empresa que está en decadencia. Y desde hace dos años, en una ciudad donde uno de nuestros orgullos y uno de nuestros fetiches siempre fueron los alumbrados. Medellín, desde niño yo me acuerdo que los paisas somos así. Como nacimos en una ciudad con tanta violencia, entonces nos pegamos de cosas así para enorgullecernos. Que todo es por ser prepotentes, ¿no? Poníamos lucecitas y nos sentíamos orgullosos de decir, es el mejor alumbrado del mundo. Las pequeñas cosas que nos hacen felices. En esa época, ¿qué eran los alumbrados? Ponían pesebres gigantes en el centro de Medellín, en la Avenida Oriental, velas, velitas. Cuando por ahí empezó la reacción y el bienpensantismo de decir, no todos son católicos, entonces quiten los pesebres. Entonces, ¿qué ponían? Ponían los hombres de nieve, de los gringos, enorme. Me acuerdo, en el Cerro Notibara, 30, 40 metros. Increíble. Entonces, ahora el gobierno de Daniel Quintero es un contrato millonario, billonario, escandaloso, con Walt Disney Company. El año pasado alumbró el río de Medellín, el río Medellín, con el tema de la película Encantos de Disney, que como todos saben, es ambientada en Colombia, lo que se imaginan que es Colombia. Yo sé que mucha gente se llena de orgullo por eso, pero va así, va así, Colombia. Y este año, en cambio, los motivos son de Disney en general. Hay un Dumbo, hay un Dumbo sobre el río Medellín. Y a mí me escribió Filiberto de Jesús Andreade. Un saludo a nuestro oyente, Filiberto de Jesús Andreade. Me dijo, queridos amigos de la moscadura, estoy harto, estoy repodrido. ¿Cómo así que hay un Dumbo personificando la Navidad? ¿Qué quiere ver? ¿Qué tiene que ver Dumbo con la Navidad? ¿Qué tiene? Dumbo me gusta, pero me dice, no hay ni un bastoncito de Navidad. ¿Por qué no hay un bastoncito? Y pensábamos con Filiberto, ¿cuántos creativos, cuántas diseñadoras, cuántos grandes artistas hay en Medellín? Les enumeré ahora a los amigos de artes de la universidad. Son brillantes. ¿Por qué no hay licitaciones para hacer los alumbrados? Como siempre fueron. Siempre fueron visitadas para gente de acá. Ay, no, tienen que ser de Bogotá. Tienen que ser de Estados Unidos para hacer qué. ¿Para hacer qué? ¿Para aparentar qué? Porque no podemos hacer unos alumbrados nuestros con tantos motivos que tenemos en Colombia. Acabamos de hablar de nuestro folclore, Elisandro Mesa. Pero también tenemos un folclore en nuestra pequeña ciudad del cual podemos enorgullecernos. Basta. Basta de sentirnos inferiores por ser de Medellín, por las cosas terribles que han sucedido en nuestra violencia. Tenemos también grandes poetas y cantantes que sacan la cara por nosotros y que podrían adornar el río. Tenemos estos chicos de moda como Karol G, como J Balvin, como Malumá. Así se dice en frase. Malumá, Malumá, Malumá. ¡Sí, formidable! Sacan la cara por nosotros. Podrían estar en el río. Juanes, ¿por qué no están en el río? La camisa negra. ¿Cierto? Entonces, queremos hablar... Esto conectémoslo con el turismo. Entonces, un alemán viene a Medellín a diciembre, y encuentra en el río Medellín, o Disney. ¿Por qué? ¿Por qué? Sería mucho más lindo que se encontrara con Shakira, con un vestido de Shakira, ¿no? Con un acordeón de Carlitos Vives, ¿cierto? Si queremos ser pop, podemos ser pop, ¿cierto? Pastor López, fruco y sus tesos. O si no, como también ha sucedido con los mitos de acá, o con los escritores, lo que tú quieras, con nuestro arte, lo que sea. Pero, por Dios, ¿qué tiene que ver Dumbo? ¿Qué tiene que ver Dumbo con la Navidad en Medellín? A los oyentes les pedimos que nos respondan. ¿Qué tiene... ¿Qué tiene que ver Dumbo? Con la Navidad en Medellín. Para cerrar con este tema, si me permite. Escribirte al canal, activa la campanita, Gustavo, cuéntanos. Sí, no, para cerrar con el tema del turismo y la gentrificación, que tiene que ver, como tú dices, bien, con los alumbrados, y con la idiosincrasia colombiana y todo eso. Es un tema interesante porque es una paradoja siempre, ¿no? Digamos que en la vida... Es una paradoja el asunto de la gentrificación. ¿Verdad? Porque, por un lado, es... Trae comercio, trae divisas, trae ciertas oportunidades, muchas oportunidades para la gente local. Pero, por otro lado, crea problemas como el alza de los arriendos, como los problemas relacionados a Airbnb que tú mencionabas. Pero, digamos que si la cosa se plantea de manera adecuada, si se piensa, ¿cierto? Si se piensa con rigor y, sobre todo, si se mantiene como centro, el bienestar de los locales, el bienestar de los medellinenses, sobre todo, ¿cierto? El problema, Gustavo, perdón por interrumpir, pero el problema cuando usted dice eso en cualquier discurso actual, por ejemplo, imagínese que usted está escuchando eso, pero lo dice un español, y lo dice para el privilegio de los españoles. ¡Oh, fascista! Pero déjame terminar la idea. Me refiero al bienestar, o sea, a la prosperidad económica, a solucionar problemas de pobreza extrema, ¿cierto? A mejorar la calidad de vida en términos económicos de la gente más pobre, ¿cierto? Si ese es el centro de las políticas, pues la gentrificación o la visita de los extranjeros puede ser algo positivo. Cuando estaba en el parque de Laureles vi unos leteros que decía ¡Paren la gentrificación! Como ¡Stop! Gentrification. ¡Paren la gentrificación! Y yo no entendía, o sea, ¿a quién se refieren? ¿Quién va a parar la gentrificación? ¿Quién va a parar a los nómadas digitales? Esos cambios ya están en marcha y eso no hay forma de echarlo atrás. Lo que habría que hacer es adaptarse, aprovechar las oportunidades y hacerlo de manera inteligente, planeada, ¿cierto? Claro, sin perder de vista lo que te decía, que el bienestar de las personas que necesitan trabajo y que necesitan empleo, en Medellín sea el centro de esa industria. Pero pues digamos, esas voces de que no, esas son las voces fachas, digamos, o entre comillas, las voces que dicen, ¡No, no vengan más acá, extranjeros! ¡Quédense en su casa! ¡Gringos go home! Pero ese no es el mundo en el que vivimos y esa no es la realidad y es un poco anacrónico y un poco torpe, ¿no? Pensar de esa manera. Pues mira qué contradicción. Porque quien por un lado quiere ser progresista, bien pensante, dice, ¡Gringos go home! ¡Stop gentrification! Termina reproduciendo, per se, implícitamente y explícitamente, formas que sí son nacionalistas, nacionalistas. La vida es así, muchachos. A veces uno se va por un camino y termina que, termina yéndose para el otro, sin saber cómo se está yendo para el otro. Bueno, pilas, con eso, qué buena la... Y hablando de eso, una actitud autocrítica. ¿Quieres pasar a otro tema o seguimos en Laureles y hablamos de tu libro? No, ¡Ah, bueno! Sigamos en Laureles y hablemos del lanzamiento de tu libro No Se Puede Besar. En la librería Antimaterias, todavía allá tienen unos cuantos libros. Si quieres el libro, yo lo tengo. Entonces, tú me escribes y yo te lo envío a cualquier lugar de Colombia. Entonces, lo presentamos y fueron amigos, fans de la emboscadura. Qué bueno saber eso. Nos visitaron y los vimos a Norro Canrol, yo, a Seudomonte, Aeropajita. Les enviamos un abrazo. Gracias por ser fieles, seguidores. ¿Cómo te sentiste en tu presentación? ¿Cómo te sentiste en general en esa presentación? Fue muy especial, Silvio, obviamente, para mí, porque, como tú sabes, yo... la invitación que se puso en��로 a la vez más el diseño. Todas las las cosas que me sentiste, el diseño que me afecta en la vida más brindos, las cosas que me sentiste, las cosas que me sentiste, porque, yo también me sentiste en la luz más de la luz más que me sentiste. Gracias.